Amén Aláquenme tome sed Y de este gran amigabilimiento que mi Jesús me regaló Aláquenme tome vi idioma Aláquenme tome sed Y de este gran amigabilimiento que mi Jesús me regaló No, no, no yo quiero perderte Este gran avivamiento que Jesús me regaló No, 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 no quiero perderte Este gran avivamiento que Jesús me regaló Gracias Señor por este avivamiento Aleluya Dios poderoso Aleluya Señor amado Ay,んな avivamiento mi vida Ay,んな avivamiento mi ser Este gran avivamiento que Jesús me regaló Ay,んな avivamiento mi vida Hay avivamiento mi ser, este gran avivamiento que me Jesús me regaló No, 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 no quiero perderte Este gran avivamiento que me Jesús me regaló No, 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 no quiero perderte Este gran avivamiento que me Jesús me regaló Oh Dios poderoso, gracias Señor por este avivamiento Gracias oh Dios, adoramos Señor Gracias oh Dios, adoramos Señor Gracias oh Dios, adoramos Señor Gracias oh Dios, adoramos Señor